En la Ciudad de México, durante la semana pasada, 1,840 personas vencieron al COVID-19 y regresaron a sus casas. De acuerdo con cifras del gobierno, la cifra acumulada de pacientes recuperados llega a 9,634 casos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México mencionó que hay 3,367 pacientes no intubados y 1,041 pacientes intubados. La disponibilidad de camas de hospitales es de 1,300 para el caso de atención general y de 854 para terapia intensiva. También en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología y Innovación van a realizar 70,000 pruebas para detectar personas contagiadas de COVID-19. Los datos recopilados sobre el comportamiento de la pandemia servirán para evaluar las medidas de prevención de contagios frente al regreso a la actividad económica en la Ciudad de México, considerada la de mayor complejidad por el alto desplazamiento de su población. Y bueno, luego de reconocer que la industria turística del país ha sido una de las más dañadas por la pandemia, integrantes del Gabinete Federal y gobernadores acordaron que solicitarán ante el Consejo de Salubridad que el turismo sea considerado como una actividad esencial y prioritaria para la economía. Durante la videoconferencia, los secretarios de Gobernación, Salud, Trabajo y Turismo recordaron que tan solo el año pasado México recibió la visita de 45 millones de turistas internacionales, por supuesto, lo que dejó una derrame económica de 24 mil millones de dólares. Gracias.